Vamos a ver en este vídeo cómo activar los leds de nuestro embot. Para ello abrimos el MakeBlock, eliminamos este que no es el que tengo precisamente y en dispositivo añadimos embot. Lo tengo aquí en medio. Aceptamos. Ahora buscamos que cuando presionemos la bandera verde ejecutaremos un bucle en el que vaya cambiando cada led en la tonalidad de rojo, verde y azul. Cada uno tiene su intervalo de 0 a 255. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner también que espere un segundo en cada uno y lo copiamos o duplicamos los bloques para tener tres cada uno para uno de los colores. Botón derecho, duplicar y duplicar otra vez. Cambiamos los valores. Ponemos a 0 el primero que sería el rojo y le damos al verde 255. Y en el siguiente, para el azul, ponemos 0, 0 y 255. Metemos este bloque dentro del bucle y presionamos la bandera verde. Veamos un ejemplo. Tendríamos que conectarlo también dándole aquí y después la bandera verde. Y aquí tendríamos como va cambiando los colores. Vamos a continuar. Y volvemos al entorno de trabajo. Vamos a cambiar ahora para que ejecute números al azar. Lo cogemos de aquí, de los bloques verdes verdes, de operadores. Y pondremos que los valores serán entre 0 y 255. Hemos puesto también que al presionar una tecla lo paremos todo y los leds pasen a 0. Vamos a duplicar. Esto. Ya tenemos el primero. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Y así todo lo que reproduzca de los leds, los encendidos, van a ser con números al azar, con lo que irán variando los tonos. El segundo bloque que tenemos aparte es para pararlo con la tecla espacio. Vamos a terminar con el tercero. Vamos a poner aquí que se repita un número de veces. duplicamos, botón derecho, botón derecho otra vez. Hemos eliminado el detener todo y botón derecho. Tenemos tres también. Y vamos a poner los valores. Podéis probar con distintos valores. Podéis probar con distintos valores. Todos los valores van de 0 a 255 como indicamos anteriormente. Eliminamos esto. Ponemos que se detenga y lo metemos dentro del bucle. Con lo cual cuando pulsemos la tecla pasaremos a dicho bucle. ejecutamos. Y vamos a verlo en acción. Aquí igual que anteriormente va pasando de un color a otro cada segundo, pero esta vez al azar. Si pulsamos la tecla espacio, cambia los colores según los valores que le hemos dado y separa. Vamos a eliminar ahora los números al azar que hemos puesto anteriormente. y vamos a hacer que cambie el tono o la frecuencia. Vamos a cambiar el tiempo de espera, duplicamos. Como anteriormente damos con el botón derecho y duplicar. duplicamos otra vez. Esto lo eliminamos. Y ahora sí, duplicamos otra vez. Un bloque entero. Vale. Y vamos a cambiar los valores para el azul. Lo que vamos a hacer es ir ampliando su valor hasta que el último llegue a 255. Vamos a probarlo. Bandera verde. Y vamos a ver cómo queda. Pues ahí tenemos. Va subiendo el tono en el azul. Pues con esto hemos visto cómo podemos actuar sobre los leds. como el elnet de nuestro EMMBOT M-BOT de nuestro EMMBOT. M-BOT de nuestro EMBOT